¿Acá? Sí, dos allá. Para dos. Sentamos. Ella es... Ella es... Un chingón, ¿no? ¿Ahorita no hace tocar, güey? Está el maestro del señor estaba hecho, ¿verdad? Ufa. Ahí, bonito el compro. ¿No le hacen honor la foto? Mira la... El logo, ¿no? El logo que te quité. Muchas gracias. Está en honor. Bien bonito. Buenas a justicia la foto, la verdad, eh. Al verla, sí. Sí, es bonita, ¿verdad? Sí, cómo no. A mí me traigo ahora. El maestro, si quieres, le pude calarte. A ver. ¿Usted qué le piende? No. Perfecto. Sí, sí. Sí, tiene los grandes. Bien bonito. El arruinito, muy claro, muy marcaso. Está equilibradito, puedes decir. Sí, sí. Está movida la afinación. Sí, sí, sí. Muchas gracias, bien bonita. Y aquí está la guitarra. Hombre, esta, esta niña es en la que... Sí. Es que tenemos ganas de... de ver ahí. Bien, bien, perdimos. Sí. Creo que es algo peligroso. El arruinito es que hace falta mandar, ¿no? Sí, el arruinito. Es que es un poco peligroso traer, se lo sabe, porque cuál es la mayoría de los que se puede aportar. Y es mejor en el día, es un lado más seguro. Perfecto. ¿Has de cuenta que... que llegó a Santa Claus? Sí. Santa Claus. Sí. 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 Suena plata. Completamente. Sí. No suena nada. Acá es nada. Vibre aparte, ¿no? Claro. Están bien contentos con el resultado de mis amigos, Garantía, como se habían dicho, con instrumento Uribar, con esta gran guitarra, con esta viguela, todavía nos falta un guitarrón, pero encantados, encantados con el resultado y muchas, muchísimas gracias, amigos. Gracias. Gracias, encantado. Que lo disfruten. Gracias, gracias. Claro que sí.